¡Froggy va a la escuela! Escrito por Jonathan London Ilustrado por Fran Renke Wicks Publicado por Scholastics Era el primer día de escuela, Frogggy se despertó y vio por la ventana que el sol ya estaba alto ¡Oh no! ¡El autobús! ¡Se me va el autobús! exclamó Saltó de la cama y salió dando saltitos de rana ¡Flop! 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 El autobús ya estaba partiendo ¡Oigan! ¡Esperen! gritó Frogggy y dio un gran salto para alcanzarlo El autobús frenó y la puerta se abrió ¡Flop! Frogggy subió la escalerilla ¡Flop! 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 Pero al entrar al autobús todos se pusieron a reír y a señalarlo con el dedo ¡Frogggy! Chilló su amigo Max ¿Qué? ¿No te olvidaste algo? Frogggy se miró ¡Uy! ¡Estaba en calzoncillos! Corrió al último asiento y se escondió detrás de la sombrilla de Max hasta que llegaron a la escuela En la escuela se escondió detrás de unos arbustos Intentó esconderse detrás del mástil de la bandera Luego se enrolló y rodó por el pasillo como una bola de bolos Y en el salón de clases Quiso hacerse pasar por un florero ¡Frogggy! Lo llamó su maestra ¿Qué? Pero no era su maestra Era su papá Frogggy se frotó los ojos Todo había sido un sueño Todavía estaba en la camita Arriba su majestad Frogggy Dijo su papá Que hoy empiezan las clases Entonces Frogggy sí se vistió Sip, suf, sa Y fue a la cocina dando saltitos Flop, flop, flop Trató de servirse la leche en su bol de moscas Pero se le resbaló la caja Estás un poquito nervioso, Frogggy Dijo su mamá Siempre se pone uno así el primer día de clases Pero yo no Dijo Frogggy Y juntos fueron dando saltitos Hacia la parada del autobús Flop, flop, flop En el salón de clases Frogggy encontró su nombre en el pupitre Le encantaba su nombre Era la primera palabra que había aprendido a leer Mejor dicho Era la única palabra que sabía leer ¡Frogggy! La leyó en voz alta Cada vez más fuerte ¡Frogggy! Lo llamó su maestra La señora copetuda ¡¿Qué?! Silencio, querido Es hora de prestar atención Pero le costaba mucho trabajo prestar atención Entonces empezó a hacer gestos Miró por la ventana para ver cómo caían las hojas Y empezó a sentirse como si él fuera una hoja ¡Cayendo! ¡Cayendo! Boing Se cayó de la silla ¡Ay, ay, ay! Por favor, querido Quédate quietecito Le pidió la señorita copetuda Ya nos sentaremos en el piso A la hora del cuento A la hora del cuento La señorita copetuda dijo A ver, niños Hoy quiero que me cuenten ¿Qué hicieron en las vacaciones? ¿Quién quiere empezar? Froggy y Max chillaron ¡Yo, yo, yo! La señorita copetuda Golpeó las palmas ¡Plaf, plaf, plaf! Y los niños la imitaron ¡Plaf, plaf, plaf! Entonces se quedaron bien calladitos Y la señorita copetuda dijo A ver, ahora de uno en uno Cuando llegó el turno a Froggy Se paró de un salto Y dijo Este verano aprendí a nadar Y cantó ¡Bluf, bluf, tut, tut! Pollo, avión, soldado Todo el mundo se paró Y canturreó ¡Bluf, bluf, tut, tut! Pollo, avión, soldado En eso estaban cuando ¡Qué sorpresa! Entró el director El señor Callo Pinto ¡Bluf, bluf! ¡Uy! Exclamó Froggy Con la cara más colorada que verde El señor Callo Pinto Lo miró muy serio Y se unió a ellos coreando ¡Bluf, bluf, tut, tut! Pollo, avión, soldado Y siguieron cantando Hasta que sonó la campana del recreo Cuando Froggy Bajó del autobús En la puerta de su casa Su papá le preguntó Froggy ¿Cómo te fue En tu primer día de escuela? ¡Fenomenal! Dijo Froggy Le enseñé a nadar al director ¡Qué bien! Dijo la mamá ¿Y dónde están Tus cestas de la merienda Y tu gorra? ¡Uy! Las dejé en la escuela Contestó Froggy ¡Ay, Froggy! ¿Cuándo aprenderás? Preguntó la mamá Pero, mami Por eso voy a la escuela Y se fueron dando saltitos De rana Hasta llegar a casa ¡Flop, flop, flop! ¡ MARCOS! ¿O opinan? ¡Forggy! ¡Adiós! ¡Forggy! Gracias.